A la actividad que se convocó asistieron distintos grupos de poblaciones, niños, jóvenes y adultos, además algunas instituciones educativas como Jaipera, logrando de esta manera el éxito de la caminata 5K. Entonces con la administración PDS se hace estas actividades para toda la comunidad, niños, discapacidad, adulto mayor, colegios. Los beneficios son grandes tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes, porque estamos haciendo una actividad en donde va a ser un complemento de las actividades extracurriculares y vamos a hacer, fuera de que hacemos ejercicio físico, también estamos reconociendo parte de nuestro municipio, valorando lo que es nuestra riqueza natural y a la vez participando de este programa tan importante que apoya a la gobernación de Antioquia como es por su salud, muévase pues. Los que asistieron disfrutaron de una excelente jornada deportiva, de un día de sol, de distintos escenarios urbanos y rurales, de un verdadero cambio en el estilo de vida. Pues salir de la rutina, porque diario nosotros sentados en una silla estudiando, eso siempre se repite, entonces sería bueno hacer esto por ejemplo cada semana o así, para salir de, para que no sea todo rutina, rutina, rutina. En esta actividad hubo mucha participación de la comunidad, se compartió mucho entre todos los grupos deportivos y espero que para los que asistieron a este evento o a todos esos eventos que hayan en esta semana, los hayan disfrutado al máximo. Hacer caminatas diarias favorece el sueño, evitando el insomnio, ayuda a fortalecer los huesos, haciéndolos más resistentes, es incluso un gran antídoto para el estrés y para mantener el equilibrio del cuerpo y la mente.